Ya, Profesor. Se trata que en el Congreso de la República, en la Comisión de Educación, el día de hoy, lunes 19 de noviembre del año 2018, se está debatiendo dos proyectos de ley que tienen por finalidad que los profesores que el año 2014 fueron retirados del servicio cativo por no tener título pedagógico, pueden ser reincorporados. Entonces, esto comprende a 14.317 profesores de ese año para la fecha, pero en el transcurso ya muchos han cesado por límite de edad y otros tienen su título y están trabajando. El Ministerio de Educación, con el Ministro Economista Daniel Alfredo Paredes, se oponen rotundamente a esta medida, toda vez que consideran que atentan contra lo que significa la Ley de Reforma Magisterial número 29.944, que tiene por objetivo nombrar a todos los profesores que tienen título pedagógico. Entonces, esto va a generar una gran controversia. Esperemos que se resuelva lo mejor posible, porque muchos profesores que fueron retirados actualmente están sin trabajo, aun cuando tienen la edad propicia antes de los 65 años. Bueno, estos profesores, digamos, ¿cómo así pudieron ingresar al Ministerio de Educación sin tener el título? Bueno, la Ley número 24.029, su modificatoria, viene del año 1984. En esa época fue diferente la situación laboral del Magisterio. No había muchos profesores con título. Entonces, las plazas aledañas, las plazas, zonas altas, zonas rurales, fueron cubiertas con nombramiento de profesores interinos, llamado así, por no tener título. Entonces, recién con la Ley de la Carrera Pública Magisterial 2007, ya se estableció que era requisito básico para nombramiento, el título pedagógico, y sobre todo con un concurso nacional para evaluación de nombramiento.